¿Qué es la asociación de biotecnología de Salamanca? La asociación de biotecnología de Salamanca surge en 2007 como iniciativa de un grupo de estudiantes para defender la biotecnología, para defender la figura del biotecnólogo que surge ese mismo año en Salamanca y no existe ninguna figura ni de colegio ni nada que pueda defender lo que es el biotecnólogo. Lo que pasa es que no puedes defender una figura o la biotecnología sin que la gente sepa qué es la biotecnología. De ahí surgen las dos vías principales a las que se dedica Absal, que es defender la figura del biotecnólogo como profesional y divulgar la biotecnología. No tiene ningún sentido limitar a profesionales a biotecnólogos, sean estudiantes o profesionales, el acceso a la asociación. Cualquiera que tenga interés en la biotecnología puede entrar en Absal, siempre en la región de Salamanca. Pues se le ofrece conocimiento, se le enseña lo que es la biotecnología, se le anima a participar en cualquier evento. Simplemente es aprender, es formar parte de lo que es la iniciativa en cuanto a la biotecnología. Pues la más reciente que hemos realizado es la segunda semana de biotecnología, orientada a divulgar la biotecnología en la ciudad de Salamanca. Todo lo que hacemos siempre es divulgativo. Creemos que eso es no solo lo más gratificante, sino una cosa muy importante. Hoy en día la gente de pie de calle no sabe lo que es un transgénico, no sabe lo que es la biotecnología y tenemos que al menos dar esa información de alguna manera. No, no lo es. Lo primero es que sea atractiva y tienes que salirte fuera de los conceptos tradicionales. Tienes que simplificarlo todo y muchas veces simplificar lo que es la biotecnología es muy difícil. Lo que sí es, es muy agradecido.